Buenas tardes a todos, siendo las 13 horas con 36 minutos del día 5 de noviembre se da inicio a la sesión número 2 de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, por lo que le solicito a la Secretaria Regidora Carolina Cervantes proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Gracias, Presidenta. Mónica Alejandra Agredano Gutiérrez. Presente. Carolina Cervantes González. Presente. Miriam Lozano Limón. Presente. Héctor Abraham Velásquez Gutiérrez. Presente. Tania Elizabeth Gómez Martín. Presente. Marco Antonio Isaac González. Presente. Juan Carlos Arellano Hernández. Presente. Oscar Ornelas Martín. Presente. Héctor Hugo Bravo Hernández justificó. María del Rosario Nieto Gómez. Presente. Claudia Guadalupe Franco González. Presente. Habiendo 10 de 11, Presidenta. Gracias. Existiendo corum. Se declara abierta esta sesión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la Secretaria de Lectura los asuntos agendados, por favor. Claro que sí. Orden del día. Número uno. Registro de asistencia y declaración de corum. Número dos. Propuesta de la orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Mediante oficio número cinto cero treinta diagonal veinte veinticuatro, suscrito por el licenciado Elías Omar González Lupercio, donde solicita se apruebe la propuesta de premiación en efectivo para llevar a cabo el concurso de carros alegóricos Navidad dos mil veinticuatro. Esto durante el marco de los festejos en conmemoración a la celebración de la Navidad en su edición veinte veinticuatro, bajo las siguientes características. Premiación de cincuenta mil pesos, divididos de la siguiente manera. Categoría libre. Primer lugar, veinticinco mil pesos. Segundo lugar, quince mil pesos. Tercer lugar, diez mil pesos. Asimismo, se apruebe lanzar mediante todas las vías de comunicación con quien cuenta este gobierno municipal la convocatoria para llevar a cabo dicho concurso con las bases que se anexan en el documento adicional. Punto número cuatro. Asuntos varios. Punto número cinco. Clausura. Es cuanto. Gracias, secretaria. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Se aprueba el orden del día por unanimidad. Pasamos al siguiente punto adelante, secretaria. Punto número tres. Mediante oficio número cero treinta diagonal veinte veinticuatro, suscrito por el licenciado Elías Omar González Lupercio, donde solicita se apruebe la propuesta de premiación en efectivo para llevar a cabo el concurso de carros alegóricos Navidad veinte veinticuatro. Esto durante el marco de los festejos en conmemoración a la celebración de la Navidad en su edición veinte veinticuatro bajo las siguientes características. Premisión de cincuenta mil pesos divididos de la siguiente manera. Categoría libre, el primer lugar veinticinco mil pesos, segundo lugar quince mil y tercer lugar diez mil pesos. Asimismo, se apruebe lanzar, mediante todas las vías de comunicación con quien cuenta este gobierno municipal, la convocatoria para llevar a cabo dicho concurso con las bases que se anexan en el documento adicional. Es cuanto. Gracias, secretaria. Se encuentra con nosotros el jefe de festividades, el licenciado Elías Omar González Lupercio. Si están de acuerdo en ceder el uso de la voz, favor de levantar su mano, por favor. Adelante, licenciado. Gracias, secretaria. La realización de un carro alegórico desde vestuario, iluminación y todo lo que implica el gasto para poder erogar la función y el desempeño de su participación en este concurso y así también, obviamente, incentivar a que más instituciones educativas, instituciones privadas también puedan hacerlo y participar. Para comentarles que el año pasado tuvimos siete carros alegóricos en la participación de este desfile y hoy, obviamente, en vista de que, como fue el año pasado, la primera edición, vieron el auge que tiene, la importancia que le damos como ciudadanos. Esperamos, obviamente, la participación mayor. Ahorita ya hay varias instituciones educativas que están esperando el lanzamiento de la convocatoria, inclusive hasta familias propias. Hoy en la mañana, un amigo me mandó un mensaje donde decía, oye, ¿cuándo sale la convocatoria? Dame ideas porque quiero hacer un carro alegórico. O que son familias, o sea, no vienen de, no están como por el afán a lo mejor de ganar el premio, pero sí de querer participar por la importancia y lo emblemático que fue el año pasado. Entonces, esperamos poder contar con el voto de ustedes para poder incentivar la participación de todos ellos y seguir, obviamente, embelleciendo a la ciudad con este grande desfile en conmemoración a las celebraciones navideñas en esta edición 2024. Es cuanto. Gracias, Elías. Yo tengo una pregunta. ¿Qué día será el concurso de los carros alegóricos? Claro que sí, regidora. Mire, el concurso será el próximo viernes 20 de diciembre. Estratégicamente buscamos que sea el desfile el día que salen las instituciones educativas de vacaciones. Toda la ciudad está, todos los ciudadanos andan en las compras ya previendo los días alusivos a Nochebuena y Navidad. Entonces, toda esa gente se reúne. La expresión que hacen, la gente, la expresión que hizo el año pasado la gente de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil. Fue bueno, pues que estás haciendo el desfile de la Feria Tepa Abril, ¿no? Porque había muchísima gente entre calles y avenidas esperando este desfile nocturno navideño. Recordemos también que a este desfile se aunan y se suman todas las empresas patrocinadoras, comerciantes del municipio, que el único requisito que se les pide es poder regalar cosas a la gente que va acudiendo al desfile, ¿no? Regalan juguetes, pelotas, bolos, dulces. Entonces, hacemos este desfile más grande, lo aunamos, el concurso de carros alegóricos con el desfile nocturno navideño, pues se vuelve una fiesta completamente navideña en la ciudad. Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien tiene algún comentario? No habiendo comentarios, procedemos. Si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, favor de levantar su mano, por favor. En contra, abstinencias. Se aprueba por ocho. Ocho a favor, dos abstinencias. Pasamos al siguiente punto, secretaria. Por favor. Siguiente punto, punto número cuatro, puntos varios. Tenemos un punto informativo de festividades navideñas 2024, por lo que, de nuevo, pido el uso de la voz al licenciado Elías. Si están de acuerdo, levanten su mano, por favor. Gracias. Adelante, licenciado. Muchas gracias nuevamente, regidora presidenta de la comisión. Nada más avisarles que ya estamos en la planeación y desarrollo y ejecución de todo lo que implica las festividades navideñas en esta edición 2024, desde la decoración y todos los eventos que queremos tener en la ciudad. Es por eso que esta convocatoria viene también como punto. Y el punto informativo es que ya estamos preparando todo. En los próximos días, una vez que las áreas correspondientes puedan dar los vistos buenos, se dará a conocer la cartelera que vamos a tener, cuándo vamos a tener y, sobre todo, dónde lo vamos a tener, para poder hacer las invitaciones correspondientes a la ciudadanía en general y que la ciudadanía disfrute en una de las épocas más importantes y bonitas a título personal del año, que es la Navidad. Es cuanto. Gracias. Adelante, regidora. Muchas gracias. Con su permiso, presidenta de la comisión, compañeros regidores y regidoras. Nada más quiero hacer saber el por qué la decisión de mi abstinencia. Considero muy importante justamente este tipo de eventos donde participamos los ciudadanos, donde nos involucramos en este tipo de festividades, pero también al mismo tiempo, pues yo creo que es momento de sí priorizar el recurso del ayuntamiento. Son 50 mil pesos el desfile, pues estoy a favor y quiero felicitarte por el evento, pero al mismo tiempo la premiación sí me parece que esos 50 mil pesos destinados o dedicados a una delegación, a acercarnos nosotros como ayuntamiento a las delegaciones, esos 50 mil pesos harían la diferencia para pues las ciudadanas y ciudadanos de Tepatitlán que no siempre pueden asistir a los eventos del centro. Entonces, va en ese sentido mi voto, mi consideración. Pues del desfile sí estoy a favor de que se realice, pero ahora sí que en la premiación de los carros albóricos, pues yo creo que considero más bien que así como se realiza el evento de juglarías, por medio de patrocinios, por medio de otras formas de obtener más bien los recursos para la elaboración de carros, pues se puede seguir realizando y pues que ahora sí es momento de priorizar y de manejar la austeridad, porque justo como lo mencionas, se vienen también las fiestas decembrinas, entonces si va a haber ya varios eventos en el centro, pues sería bueno destinarlo también a las delegaciones o a los rincones donde las personas no pueden llegar al centro. Muchas gracias, es cuanto. ¿Quiere mencionar algo, licenciado Líaz? Adelante. Muchas gracias, regidora presidenta. Con su comentario, regidora, nada más hacemos la observación pues que va en función también al poder motivar a los participantes. Sabemos que ellos generan un gasto por el simple hecho de salir, no una inversión desde el vestuario y lo que implica. Sabemos que las instituciones educativas, como lo menciona usted, regidora, sí los apoyan las empresas en ocasiones, pero también va en función al resultado que puedan obtener. Ellos, por ejemplo, me lo comentaba una maestra de la preparatoria regional, dice ese es un incentivo bien grande para ellos, porque si llegaran a ganar alguno de los lugares, lo quieren guardar para su graduación. O sea, en realidad también los estamos apoyando e incentivando a que participen y al mismo tiempo también apoyarlos. Creo que es por eso que va en función, obviamente, y quería externarlo pues para que tengamos nada más esa línea importante de conocimiento del por qué queremos otorgar este premio. Es cuanto. Gracias, Líaz. Adelante, regidora Oscar. Gracias. Y bueno, haciendo referencia a eventos pasados como jugularías de aquí, de la preparatoria regional, yo tengo dos hijos ahí y yo le tuve que invertir a ese evento y así como yo todos prácticamente, entonces de esta forma y estoy seguro que los que van a participar en este caso, por ejemplo, la preparatoria regional, pues se van a motivar porque al final van a recuperar poco de algo de lo que van a invertir y pues le van a echar más ganas a participar. Entonces, sí creo que es bueno motivar y generar la participación de la ciudadanía. Es una forma porque no es el único evento. Yo soy docente de educación media superior y muchas veces hay concursos donde se motivan con algún premio en una computadora o algo así para que participen los alumnos. No sé, es una forma de motivar. Y sí, son 50 mil pesos, pero les aseguro que de buena fuente, porque también patrociné un carro, sí se gasta mucho. Entonces, pero bueno, yo creo que va a ser un éxito. Gracias. Gracias, regidora. ¿Algún otro comentario? No habiendo más comentarios, pasamos al siguiente punto, secretario. Gracias. Claro que sí, punto número cinco, clausura. Siendo las trece horas con cuarenta y ocho minutos, damos por terminada la sesión dos de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Muchas gracias. Gracias, presidenta.